¡Familia! ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos vuestro Broski Mike. Un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, familia, como habéis podido ver ya en el título, os traigo algo que seguro que os va a gustar mucho. Como no, os traigo unas Nike Dunk que, sinceramente, cuando las vi online, cuando vi las imágenes, no me llamaban mucho la atención. Pero ahora que le he echado un vistazo por encima a este modelo que os traigo hoy aquí, he de decir que no está nada mal, no está nada mal, me ha sorprendido. Pero antes de empezar, familia, recordaros que si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Estaros suscritos que subimos vídeos constantemente, sneaker reviews como el que vamos a ver hoy, noticias, lanzamientos, consejos, todo eso y mucho más aquí en el canal de Kronik Style. Y ya dicho todo esto, pues vamos para lo que hemos venido, familia. Hoy os traigo las Nike Dunk Crazy Camo. Y ahora que tengo la oportunidad de presentároslas, las he visto por encima y no están nada mal. Lo primero que podemos ver es la caja típica de Nike. Nike en blanco, rojo, las especificaciones Nike Dunk Low, nombre oficial Black Oil Green White. Vamos a ver qué es lo que nos han brindado. Análisis profundo, papelito, pound familia, las Nike Dunk Low Crazy Camo. También he leído que las han llamado Multicamo y eso es debido a que junta diferentes estilos de camuflaje. Ahora lo veremos. Lo primero que podemos ver en estas Dunk, familia, es que tenemos ciertas partes de la zapatilla en piel de color negro. Y ahí estaréis viendo el detalle que, sinceramente, esta piel que han colocado en la zapatilla, pues intenta aparentar que es una piel tumble leather, pero deciros que en esta versión, pues se trata más de una piel sintética, donde han querido darle este efecto arrugado. Pero teniéndolas en mano, os puedo asegurar que eso no acaba de definir la zapatilla, porque lo que más me llama la atención es la variedad de materiales. Y es que en la parte de los efectos de camuflaje, diferentes estilos, como ya he dicho, utilizan una malla. En esta parte, pues podéis ver que tenemos un camuflaje de este estilo y luego tenemos un camuflaje mucho más oscuro en la parte del medio o también va cambiando en la parte trasera. Y también mostrándoos aquí las dos zapatillas, podéis ver cómo varía el estilo de camuflaje en cada una de ellas. Podéis ver que no siguen el mismo patrón, sino que encontramos diferentes estilos, también en el tou y en la parte del lado. Es por eso que tenemos el nombre de Crazy Camo. También encontraremos un switch así en un tono verde oliva de un new book, que también le da un buen contraste con todos los camos que encontramos en ella y con el leather en color en negro. Y este mismo tono lo encontraremos en la base de la zapatilla. En cuanto a la lengüeta, la encontraremos toda en negro, siguiendo el estilo de los laces. Y también encontraremos el Nike con el switch en negro en un parche de color verde oliva como el switch. Un detalle que también me ha gustado ha sido este switch envuelto por lo que sería una pelota de básquet, si no me equivoco, bordado en naranja, familia. Y en el otro par, pues encontraríamos lo que es el Nike bordado en verde oliva. En cuanto a los laces, esta vez solamente nos vienen los que están puestos en color negro, pero deciros que acaban en también puntas verde oliva. Y otro detalle que me ha gustado mucho es que la parte del interior de estas Dank están como más acolchadas, más con otro estilo, digamos que un material que abrigará mucho más para este invierno. Así que familia, si estáis buscando unas Dank que os abriguen bien los pies, creo que estas os pueden ir bastante bien. Está claro que no va a ser una bota que os va a proteger a full, pero al menos iréis abrigados con unas Dank Low. Y bueno, en gran parte de la suela, como podéis ver, encontraremos en color blanco, la base y también el bordado en color oliva. Y bueno, familia, ya sabéis que las Nike Dank, como siempre estoy diciendo cada vídeo que hablo de las Dank, lo están petando. Así que aquí tenéis otra gran opción. Ya me diréis en los comentarios qué os parecen. Que sepáis también que por aquí arriba os estaré dejando un vídeo donde os enseño diferentes estilos de atar vuestras Nike Dank Low. Así que echarle un vistazo una vez que acabemos con el vídeo de hoy. En cuanto a precios retail, familia, las encontramos sobre los 110€. Y deciros que la reventa tampoco está muy elevada. Tranquilamente las podréis conseguir entre los 150€ y 200€. Pero deciros que los precios están sobre los 150€ más o menos. En cuanto a tallaje, lo que siempre os digo con las zapatillas estilo Dank, Air Force One o Jordan 1 Low. Todas las zapatillas que sean la versión Low que vayan justas a vuestro pie. ¿De acuerdo? Porque lo último que queremos es que al caminar se nos salga el talón. Así que mi mejor consejo, familia, es que si tenéis la oportunidad de probaroslas, lo hagáis. Y ahí más o menos calibréis qué talla os va perfecta con las Nike Dank Low. Poca cosa más que decir de estas bellezas, familia. Ahora os toca a vosotros dejarme en los comentarios qué opináis de este lanzamiento. Recordad que tenéis muchos más vídeos como este, sneaker reviews, noticias, lanzamientos. Todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. No os olvidéis darle al like que eso me ayuda un montón. Seguir en Instagram. Y también estaros suscritos que ya mismo llegamos a los 50.000 suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. A continuación, el onfit. Peace. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.